Dime, dame clarividencia. Acabé con un enemigo. Solo estoy recargando mis escudos. Recargando. Atención, tenemos una nueva parca. Cuidado con la nueva parca. Recargando mis escudos. Contacto con la arma. Eliminamos a todo el pelotón. ¿Qué? Me han visto. Me disparan. Recargando mis escudos. Recargando. Aquí hay una amenaza. Recargando mis escudos. Solo un caso. Un momento. Granada de fragmentación lanzada. Recargando. Enemigo derribado. Me disparan, amigos. Enemigo derribado. Escaleado. Un minuto. El anillo no está lejos. Enemigo sos perecido. Pelotón eliminado. Buen trabajo. Eres la... Contacto. Necesito una mejora de armas. Necesito munición de energía. Recargando escudos. 45 segundos. El anillo está aquí delante. Marcándolo. Instalando una tirolina. Solo quedan 30 segundos en el reloj. El anillo está cerca. Aquí hay una amenaza. Gracias. Recargando escudos. 10 segundos. El anillo está... Me dijo avistado. Me han visto. Me disparan. Electroestrella lanzada. ¡Bien! 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 El anillo se mueve. ¡Están disparando! ¡He sido derribada! ¡Bien! Recargando mis escudos. ¡Campeón eliminado! ¡Campeón eliminado! Los enemigos me están disparando Llega un pack de supervivencia Adoro el botín Alguien me merece ser el último que quiera Recogí la bandera de nuestro amigo Podemos revivirlo Me estoy curando Drone médico, por si lo necesitáis Recargando escudos Recargando mis escudos Contacto con objetivos Necesito munición de energía Thank you Solicitando un pack de lifelines Aún no había llegado mi hora Aquí hay un nuevo escudo Mola, nivel 2 Aquí hay un nuevo escudo Nivel 2 Mira, aquí hay un brazo de Marvin Mira, aquí hay un brazo de Marvin Contacto con amenaza Amigos Se acerca otro pelotón Preparado Recargando Derribé a un enemigo Recargando Son músicos posibles Tino Recargando Así se elimina a un enemigo Contactando con el enemigo Recargando mis escudos Recargando mis escudos Amenaza avistada Atención, me están disparando Atención, me están disparando Atención, me están disparando Atención, me están disparando Amenaza cerca Contactando con el enemigo Recargando escudos Vamos por aquí Me estoy reparando Recargando 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 Acabé con un enemigo Atención, lanzando un duplicador Se acerca un duplicador, colegas Tirolina desplegada Deberíamos ir por aquí Me estoy reparando Me está por vuestro regalo De cumpleaños Solo estoy recargando Mis escudos Contacto con el enemigo Enemigo derribado Recargando Acabé con un enemigo Es solo un rasguño Un momento Allí hay una amenaza No, 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 no No, 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 no Si ¿Qué pasa? 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 ¿Kip? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Vamos! 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 ¡Ataque aéreo! Acabé con un enemigo. Un enemigo ha sido derribado. Recargando. 45 segundos. Un enemigo. Se abre. Sois los campeones de Apex. ¡Gracias! Gracias.